No quiero ser tu amante Le digo de mi parte Que no aguanto más Mi alma va a ser el otro mundo Dice que soy el reino tuyo Que me mataba muño No me interesa hablar Esta raíz es el faez No le escucho quiero estar allí para ver No puedo 세 Mami yo me siento el Cardo Si gue' tu te siente mi ar Ya no resshots ni conmigo Jules te sientes mía Mami yo me siento el Cardo Si gue' tu te sientes mía ¿Jevio te siente mi ar Si vaia y dubia La que te va a ser rare Bien my girl te pacto mal Muy más, ya te voy a formar Una cosa que te invitaré Te da el frío que te va a caer Yo soy el cañón de tu pedacitas Y te vas a ir con los dos Y este momento no te dice nada Cuando el hijo me desfazas de la sincronidad Y siempre me parece que te quedamos mal Solo lo dirás que te voy a formar ¿Qué vas a hacer? Cuando el hijo me desfazas de la sincronidad Supli con él, eso no lo siento Yo me siento tuyo, soy que no te sienten mía Y la hora es ir con tuyo, no te sienten mía Yo me siento tuyo, soy que no te sienten mía Y la hora es ir con tuyo, soy que no te sienten mía Yo te voy a formar, yo te voy a formar Y la hora es ir con tuyo, no te sienten mía Y la hora es ir con tuyo, no te sienten mía Y la hora es ir con tuyo, no te sienten mía Y la hora es ir con tuyo, no te sienten mía Y la hora es ir con tuyo, no te sienten mía Y la hora es ir con tuyo, no te sienten mía Y la hora es ir con tuyo, no te sienten mía Y la hora es ir con tuyo, no te sienten mía Y la hora es ir con tuyo, no te sienten mía Y la hora es ir con tuyo, no te sienten mía Mami yo me siento tuyo, si que tú te sientes mía Y yo me siento tuyo, si que tú te sientes mía Mami yo me siento tuyo, si que tú te sientes mía Y yo te he vivido tuyo, si que te haría en tu vida Y yo te he vivido tuyo, si que tú te sientes mía